Bandera, Ondea Cuando mi bandera, Ondea, que gran orgullo me da Vente aquí pa' que la vea, luce tan sensacional Es la más alta precia que al mundo puedo enseñar Ondea, 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 Ondea Cuando mi bandera, Ondea, que gran orgullo me da De Puerto Rico es la idea, y más grande el salón La, 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 la Ondea, 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 Ondea Cuando mi bandera, Ondea, que gran orgullo me da De Puerto Rico es la idea, y más grande el salón Isadora, porque fuiste mimada por el mundo Porque marcaste una pauta en tu forma de bailar Con admiración, con cariño, y con respeto Queremos brindarte este sencillo verano Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz Oye, sonero Se repite donde quiera Pueblo latino De cualquier ciudad Ha llegado la hora De la unidad Ha sonado la hora Del estrecho de manos Como protección Pueblo latino De cualquier barrio De cualquier ciudad Igual que una raíz Mi presencia quedó Sé que en tu vida Un día mandó la razón Pero no se escapó Del ayer Tu corazón Sus canciones marcaron una época en la música puertorriqueña Y hoy, tras un pleito legal de más de 15 años Casi 700 canciones de Titecuret Alonso Ya pueden ser escuchadas en la radio Con este especial Don Titecuret Alonso Vuelve a hacer historia Y los programadores de radio Advierten que este es solo el comienzo ¿Cómo era Tite? Como decía Ismael Un negrito chévere Buena gente Tenía un sentido del humor Interminable Buen puertorriqueño Buen hermano Inteligente Creativo Al medio Y eso era diariamente Que Tite venía con su hijo Allí sentaba Y de momento se desaparecía Se metía en la oficina Y cuando venía para acá Traía una canción hecha Para la persona que estaba esperándola Yo no sabía que él era compositor Yo sabía que él era periodista de farándula Pero entonces cuando empezó a sacar Todas esas monstruosidades Era un genio El olfato Era pueblo Una vez me fue a buscar a Guapa Me dijo Mira, hay una chamaca en Cuba Que le dicen Lupe la loca ¿Quién iba a decir que Ocho años después La Lupe iba a estar haciendo Los números de Tite Y pegando de la manera que pegó? Los éxitos que Tite le dio a Juania Eran casi todos A pedidos especiales Para el artista Como él los conocía ya Lo hacía a su medida Con su estilo y todo Rosa, rosa De todas maneras Rosas Rosa, rosa De todas maneras Rosas De todas maneras Rosas Para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas De primavera y color De todas maneras De todas maneras Rosas Para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas De primavera y color Aunque las dio La diferencia y el olvido Caigan sobre lo vivido Al final Al final como el telón Yo traigo un ramo Un ramo de lindas flores De perfumados colores Para quien ya me olvido De todas maneras Rosas Para quien ya me olvido La mujer es una rosa Con espinas de pasión Rosa, rosa Rosa, rosa De todas maneras Rosas Rosa, rosa De todas maneras Rosas No me importa Que se marchiten Como quiera Les envío Rosas hermosas Rosa, rosa De todas maneras Rosa De todas maneras De todas maneras Rosa Esa negra Si, esa negra Es sabrosa Rosa, rosa De todas maneras Rosa No, 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 no No, no Yo siempre seguiré Enviándole Rosa Rosa, rosa De todas maneras Rosa Oye A ver si se viene la cosa Ven, ven, ven Ven Rosa, rosa Rosa, rosa De todas maneras Rosas Rosa, rosa De todas maneras Rosas De todas maneras Rosas De todas maneras Rosas Oye Roberto Mira que cosa De todas maneras Rosas Lindo De todas maneras Rosas Oye Oye Dícese para ti Gracias Roberto Y Jenny Dícese para ti Dícese para ti Dícese para ti Dícese para ti Vamos a ver qué nepo ahora Pero qué pasa Que a mí me recuerda esto A los tiempos de ya Que yo coge la cafetería De luna y mesa De la unión de todos los días De nosotros los músicos Este era la esquina de los músicos Allí era la telefónica Más allá los chismosos Chismosos En que yo vine a decirte a ti Oye Robert Me pasa esto y esto Y esto con la Fania Con Jenny Masucci Que quieren que yo grabe Con unos músicos Ellos van a escoger Yo quiero grabar con los míos Yo quiero grabar Con los que se grabaron Conmigo de La Libre Y la Fania quería Hacerme una orquesta de estrella Para que me acompañara Y entonces pues Tú sabes que Yo te estaba contando Todo eso a ti Con Catalino Corea Alonso Estaba con el lápiz Y en goma Escribe que te escribe Y cuando yo terminé Mi lamento Él terminó el número Y se lo entregó A veces lo di a Papo Luca Y el resto es historia El lamento de Concepción ¿Vas a ser historia El lamento de Concepción? Pero que hay muchos lamentos Por ahí Sí, sí, hay muchos lamentos Está con Juan Coladio también Que hay otras cosas Que describió Que otras personas Se quieren con eso El lamento de Chego El lamento de Chego, sí Pero Eso era un Catalino Corea Alonso Tremendo Ser humano Tremenda persona Tremendo compositor Y tremendo mío Este es el lamento De nuestros pueblos Y la voz de un hombre Concepción Como si todo en la vida Le saltara Concepción Que eleva la vista Al cielo Como si el mundo Se le cayera encima Concepción Le daba tu desconsuelo Anda Y decía Hay niños que mantener Y decía Hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho De vivir Y si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho De vivir Hay que mucho trabajo da A Jan en que trabajar Y que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Pero que mucho trabajo da A Jan en que trabajar Y que trabajo da El no trabajar No es fácil Pero dale pa'lante Amigo Como si todo en la vida Le saltara Concepción Que eleva la vista Al cielo Como si el mundo Se le cayera encima Concepción Contaba su desconsuelo Concepción 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 Eleva la vista Al cielo Concepción Concepción Eleva la vista Eleva la vista Al cielo Va gritando Hay niños Que no al tener Que mi hijo me salga vagabundo Concepción Yo no quiero señor A pesar de mis errores Que superen los rencones Para que vivan Mejor que yo Concepción Eleva la vista Al cielo Buscando soluciones Hay que saldo Hay niños Que van a tener Concepción Lo difícil no es caerse Es levantarse Con rapidez Yo sé que tú lo lograrás Amigo mío Concepción 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 Eleva la vista Al cielo Va gritando Hay niños Que van a tener Víjima De la ignorancia Y del populismo Gobierno Va Concepción Con su fe desnuda Esperando Que llueva Café del cielo Concepción Eleva la vista Al cielo Va gritando Hay niños Que van a tener Homenaje A ti Te juré Escritor De pluma infinita Pa' que lo goces Allá en el cielo Con los arceros Te lo dedica Trina Medina Concepción Eleva la vista Al cielo Arribiándole Con suelo A mi caldo Hay niños Que van a tener Gracias Don Tite Por ese legado De historias Para la música El Caribe Y los pueblos Del mundo Amén Quiero llamar A un gran amigo Que anda por aquí Pite Curet Alonso Vamos a darle un aplauso A uno de los mejores Compositores del Caribe Si no el mejor Don Tite Curet Alonso Mi afán era que a ti Que lo conociera la gente Y era Mira Este señor Que tu ves aquí Este es el que hizo La cara linda Este fue el que hizo La tirana Este fue el que hizo A la cajona Este fue el que hizo O sea Todos estos temas Porque la gente No sabía Yo conocí a Tite En Venezuela En 1993 Que vino Rubén Blades Al segundo festival De música latinoamericana Y a mi se me dio La oportunidad De que fuese solista Y le abriera A Rubén Blades En el Poliedro Por razones varias A él le encantó El trabajo Que yo hice En el Poliedro Y hizo una conexión Con mi mamá Que también es cantante Allí En el Camerino Estuvimos en mi casa Y después La sorpresa grata Para mí Fue que Antes de irse Otra vez a Puerto Rico Llegó a mi casa Con un cassette Con cuatro temas Que había hecho Especialmente para mí El compositor Dice Cure Es muy difícil Que unir Es un espectáculo Dos estrellas De la magnitud Getrina Medina Y Rubén Blades Esta noche memorable Yo creo que Podemos todos Sentirnos orgullosos De estar presentes aquí En este acto Tan rigurosamente cierto Y rigurosamente valioso E inolvidable A la misma Las canciones De Tite Cure Son exitosas Y se quedan En la memoria De las personas Porque hablan De su propia historia O sea Pobras en todo el mundo Mujeres despechadas En todo el mundo Este Juan Albañiles Hay por todos lados Pero eso no nos ves en casa Entonces la gente Cuando escucha una canción De esta Y sabes Además del arreglo Que le hacen Guapachoso Y todo aquello Y que te toca las fibras Tú te empiezas A sentir Oye Esa no es la Esa no es la vida De la tirana Esa es la vida De Trina Medina O sea A mí también Me pegaron A mí también Me maltrataron El señor Juan Albañil Cuando De verdad Mira todas las casas Que yo he hecho Y pasa por ahí Y a lo mejor Entra y le dirá Al hijo Con aquel orgullo ¿Sabes qué? Este centro comercial Yo ponía los ladrillos ahí Gracias a eso Por eso Porque si te llega el alma Y se identifica contigo Por supuesto La haces tuya Entonces las canciones de ti Te dejaron de ser de él Cuando el mundo Se apropió de ellas Diciendo Esta es mi historia Esta es la mía Para mí De emoción Para mí todo eso Es guaguancó Para mí Todito eso Es guaguancó Es más que la mulata Que menea La cinturita Como una revolución Va más allá La cinturita Que me da felicidad Que me da felicidad Este es el guaguancó Este es el guaguancó Yo le pedí permiso a Cheo Y él le preguntó Este es el guaguancó Este es el guaguancó En Venezuela El eco de un tambor Sonó 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 Y hasta que amaneció Este es el guaguancó 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 Oye que aquí hay reunión en la cima Como a ti te lo soñó Este es el guaguancó Este es el guaguancó Tite Curet Hijo de maestra De ese mundo popular culto Van a desarrollar Una especial sensibilidad Y a poderla expresar En momentos en que el país Atraviesa por importantes transformaciones Se mudó prácticamente desde niño De Guayama a Santurce Y es importante ese contexto Porque Santurce Tenía esa cualidad De por un lado Tener una tradición Muy muy fuerte Del mundo de los negros libres Y a nivel artístico En la bomba Y a la vez Era el lugar de encuentro De todo Puerto Rico Porque se da en un momento Esa migración de Tite Se da en un momento De la migración De muchas personas De todo Puerto Rico Hacia Santurce Al punto que Santurce Fue el lugar De mayor crecimiento poblacional En todos los primeros Cincuenta años Del siglo XX Convirtiéndose En el lugar Urbano De mayor importancia En todo el país Ahí se juntaban Las personas Que venían De distintos pueblos Con las personas Que habían ido formando Ya una cultura cangrejera Y eso enriqueció Entonces La bomba tradicional Con toda la riqueza De la trova Campesina De los boleros De tantos lugares Y convirtió A Santurce En ejemplo De lo que Iría a pasar Unas décadas Muy cercanas Después En Nueva York En términos de todos De los latinos No solamente Los puertorriqueños En Nueva York Y lo que estaba pasando A la vez En muchas otras ciudades De América Latina Donde también Se estaban experimentando Esas migraciones De distintas De distintas áreas rurales Hacia las grandes ciudades Las vivencias Que va a tener Tite En el barrio obrero En Santurce Son vivencias Que van a recoger Todas las diversas Manifestaciones O expresiones De lo que era Puerto Rico Y entonces Se junta Ese mundo Digamos Proveniente de la música Con el mundo Proveniente de la literatura Ambos Para desarrollar Entonces Unas canciones Muy apalabradas Que mantienen Sin embargo Toda esa riqueza Rítmica y bailable Como van a ser Las canciones De Bobby Capó Y de ti Te cubre esta lonza No me vayan a la muerte Yo vayan a la muerte Si mamá no quiere que yo vayan a la muerte Si mamá no quiere que yo vayan a la muerte Cucubano, 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 soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Baja la colina y sube, sube la colina y baja, el cio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada Cucubano, 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 soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Ayaral, mi brilla que brilla, y mi luz como una semilla Lente cuela de esperanza, humilde que no se humilla Lente cuela de esperanza, humilde que no se humilla Lente cuela de esperanza, humilde que no se humilla Lente cuela de esperanza, humilde que no se humilla Y notarás que rompo la noche, donde voy, soy luz que se asombra Camina por mi camino, hacia el mañana que tu nombran Camina por mi camino, hacia el mañana que tu nombran Un cubano, un cubano, un cubano Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Soy luna, verde en la tiniebla Quien me ve, siempre me recuerda Milagro de la sabana, de una cumbre soberana Milagro de la sabana, de una cumbre soberana Un cubano, un cubano Un cubano, un cubano Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Soy la estrella de la noche, de una montaña como el teatro Y soy fugaz, cual punto viajero Parpadear, leve y pasajero La chispa que no se olvida, beso de lumbre y despedida La chispa que no se olvida, beso de lumbre y despedida En la montaña, en la montaña, beso bajando hermano Siguiendo la luz que brilla del cucuano De la montaña, beso de lumbre y despedida De la montaña, beso de lumbre y despedida Ay, de la buena te canta mi hermano De la montaña, beso de lumbre y despedida Mira como hace brilla la luz del cucuano De la montaña, beso de lumbre y despedida Quiero ahora traerles al primer niño trovador Que se acercó a mí y yo a él A Luis Daniel Colón Venga para acá Y cuando tú grabaste mucho antes de grabar conmigo Tú habías grabado antes, ¿verdad? Sí, sí ¿Cuándo, cómo fue esa grabación? Bueno, este... Fue una grabación con Ismael Miranda Donde Don Tite me dio esa oportunidad de grabar con Ismael Don Tite, ¿verdad? Sí, Don Tite Y Don Tite es el que escribe también esta décima Que vamos a cantar ahora El niño trovador Lo que me dices cantando es lo que eres de hoy Gracias por siempre te doy Al futuro voy trovando Y yo te estaré escuchando Luis Daniel, yo te bendigo Hasta siempre, buen amigo Adiós, mi hijo trovador Vive humildad, siembra amor Y Dios cantará contigo Tite, tú siempre escribe la décima para despedir el programa Esta vez hay un sentimiento especial en esa décima Quisiera que las compartas conmigo ¿Estás de acuerdo? Yo me atrevo El riesgo es tuyo Conociéndola mejor Siento que mi tierra crece Y duplicar se parece Dentro de mí En cierto amor Tu pintoresco sabor Tamborico a noche y día Adoba con simpatía De adorable condimento El encantado momento De andar por la tierra mía El encantado momento De andar por la tierra mía Serranía de verduras Picachos de suave cresta Incomparable floresta Y gente de tu sonrisa pura Valles de fruta madura Pueblos calma algarabía Donde quiera la alegría normal Del puertorriqueño Para sentirme su dueño Visito la tierra mía Para sentirme su dueño Visito la tierra mía Es el vasto panorama El terruño maternal La terapia vegetal Poema, color y drama Y mi vista se derrama En la tropical poesía Puerto riqueña Armonía nuestra Como ala y bendito Resulta bueno y bonito Conocer la tierra mía Resulta bueno y bonito Conocer la tierra mía Tierra adentro hay una puerta La hospitalidad hermana Ofrece una vida sana La naturaleza abierta Y en mi alma se despierta Una cuestión de hidalguía Y una raza que me guía A conocer Mi esto bello De como preciado sello Distingue a la tierra mía De como preciado sello Distingue a la tierra mía Camilo Manrique falleció Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Ala, 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 ala Tite cuando visitaba Barrio Obrero Y Mirapalmera Culminaba aquí En el cementerio Pero ya traía una serie de cuentos Y anécdotas en su grabadora De la gente que le contaba El piragüero El que vendía pues Las empanadillas en la esquina El que vendía los refrescos del país O sea, todas estas cositas Que están en las esquinas De estas comunidades Y de ahí él venía recogiendo Y llegaba aquí Llegaba aquí Establecía una conversación con Cortijo Se sentaba Pues parecía que se estuviera Hablando con Rafa Entramos por aquí caminando Este grupo de amigos De Cortijo Tite, Cheo Fe Cortijo Mael Jesús Cepeda Bueno El combo El combo El bonche Y entonces Esto era como una fiesta Se le venía a traer Un tributo musical Al compadre de Tite Camilo Manrique falleció Plantación adentro Camará Camilo el maestro Era el bañil Tu muerte nunca Se olvidará Camilo Manrique falleció Plantación adentro Camará Un día le pregunto a Tite Y Tite me dice Mira Capito Pues San Mateo de Cangrejo Es un pueblo de música Donde frecuenta la música En todas las esquinas Por lo tanto Es tradición también Como un pueblo de negros libertos Los negros entierran a sus A su gente con música Pues eso era parte De esta tradición De este pueblo de negros libertos Que era el San Mateo de Cangrejo Porque este cementerio Podría estar inscrito En el 1909 O algo así Pero ya esto era un cementerio Y entonces aquí se enterraban La gente de la comunidad ¿Y cómo se enterraban? Pues con música A son de plena A son de los zones A son de bomba Era parte de las costumbres Pero eso es una costumbre Muy africana O sea el Belén Es una costumbre Naturalmente africana La, 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 la Pa' que goce Atención personal Atención gente de los caseríos A la la la, a la 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 Aquí va mi guaguantó Pa' ustedes que son los míos A la 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 Aquí va luchadores Bombatiendo la pobreza Valentía no la escombro El tiempo ha llegado ya Que nadie nos vuelva a mirar Oiganlo bien, oiganlo bien Por encima del hombro Atención Personal Atención gente de los caseríos A la la la, a la 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 Aquí va mi guaguantó Pa' ustedes que son los míos A la 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 Pa' ustedes que son los míos Ahora son residenciales que antes eran caseríos Pa' ustedes que son los míos Allá en Canal, en Quesa, Doña Cite, en Quesa, Don Emilio Pa' ustedes que son los míos Son, 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 son los míos Pa' ustedes que son los míos Pa' ustedes que son los míos Una obra bonita del maestro Catalío A ustedes que son los míos Que te veré, que te veré, que te veré la gente en los caseríos A ustedes que son los míos Dos muchachos en el foco montando su tumbadito Pa' ustedes que son los míos Y mi gente en Padamá, casa de piedra, calle en el chorillo Pa' ustedes que son los míos Aquí viví y me crié con los que no los míos Pa' ustedes que son los míos Camina, pero a poco Pa' ustedes que son los míos La, 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 la Recordar para ayer A ver, a muchos Para la gente de los caseríos Esos son los míos Durante los años 50, en parte de este renacer de la identidad y del orgullo africano, tiene mucho que ver con la visibilidad que alcanza la gente de las comunidades negras en los deportes y en la música. En los años de Cortijo, en los años de la televisión, Cortijo como figura central de la televisión y su combo y su bonche de negros y mulatos. Y también en los años en que los puertorriqueños negros entran a las grandes ligas y figuras como Víctor Pellotto, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Clemente, pasan a ser figuras muy queridas por toda la población. Por lo tanto, esa visibilidad, el orgullo de ser negro, sobre todo para las comunidades negras. Tite le viene a dar voz a esa imagen de una manera muy, muy particular porque además lo enlaza con una lírica muy, muy poética. Somos betún amables de clara poesía. Resignifica ese rostro bonito también con lo espiritual. Altera la imagen de ser solamente cuerpo, ritmo, fuerza. Reenfoca el orgullo de la negritud, trasladándolo del cuerpo hacia la cara. Las caras lindas de mi gente negra, son un desfile de melas en flor. Que cuando pasas frente a mí se alegra, de su negrura toco el corazón. De milen, de milen, a la palama. ¡Hola! Las caras lindas de mi raza prieta. De milen, de milen. Tienen de llanto de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. ¡La, la, 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 la! Como la melaza que ríe. ¡A la, 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 la! Como la melaza que llora. ¡A la, 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 la! ¡Agua! Somos la melaza que ama. ¡A la, 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 la! Y en cada beso que es conmovedora. ¡A la, 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 la! Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos Betún amable de clara poesía. Tiene su ritmo, tiene melodía. ¡A la, 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 la! Las caras lindas de mi gente negra. Linda, las caras lindas. Las caras lindas de mi gente negra. Pero, 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 que lindas son. Pero, que chulas son las caras lindas. De mi gente negra son un montón. Linda, las caras lindas. Las caras lindas de mi gente negra. Pero, pero, qué lindas son las caras de mi gente decente Que se ganan la vida con el sudor de su frente Linda, la cara es linda Guido, somos la melaza que te pone a guarachar La timba está rigurosa, la timba está enborotada Somos la melaza que te pone a guarachar Cuando se encuentran dos rumberos nacen flores sin sembrar Somos la melaza que te pone a guarachar Bajero, con ti te curé, pusieron el mundo a gozar Somos la melaza que te pone a guarachar Guido, que te pone a guarachar Esta rumba es de lluvia y re, que te pone a guarachar Homenaje a ti te curé, que te pone a guarachar La timba está enborotada, que te pone a guarachar La rumba no es como ayer, que te pone a guarachar Somos la melaza que te pone a guarachar Tenía la costumbre de llegar a mi taller, saludarme y irse a mi balcón Tite estaba consciente de muchos problemas sociales que había Estaba consciente de muchas cosas que pasaban De muchos atropellos también que hacían contra el pueblo Loíza Tite era como esa voz del defensor que a veces retomaba en sus escritos Y en sus canciones Muchas ocasiones yo llegaba y cruzaba la carretera Y él estaba sentado en Los Halladas Él se acercaba sigilosamente y se iba introduciendo en lo que es el coro Y toda esa escena del baile y todo lo que sucedía Una esquina que yo la relacionaba siempre con él Y él se sentaba allí y a veces me pedía libretas o papeles Porque quería escribirlo algo El balcón era como ese espacio donde él comulgaba con la naturaleza Y era un área de reposo Era como el área donde él recuperaba fuerza Después de esa caminata Todavía hoy día yo siento su presencia ahí Y siento que él como que me habla todavía Y Tite siempre está presente Y esa área del balcón prácticamente la preservó como él la dejó Y esa área del balcón prácticamente la levadura Y esa área de la historia No tiene que ver Y esa área de la vida No tiene que ver Y esa área de la vida Y eso es mejor No tiene que ver Y esa área de la vida Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco y que lo que el blanco tiene de gombo Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco y que lo que el blanco tiene de gombo Llegó el diablo blanco cristianizando con veneno y culebra dejando el alma en quiebra Se bajaron la hostia con un poco de ginebra Y los mataron de un palo, los ahorcaron el diablo blanco A tos en la aldea los dejaron mancos ¿Qué es lo que tiene? El manco de blanco ¿Y qué es lo que tiene? El negro de manco El negro tiene lo que se le quitó y el blanco tiene lo que se robó Pa' llegar al Congo yo me guío por el corazón del sol donde no hace frío, no hay desvío Por sus arterias circula el agua del río Que desemboca en la sangre pura, que pinta el paisaje de una dictadura Las memorias son muerte vivida, lo que duele nunca se olvida Dime soronga, dime soronga ¿Qué es lo que el negro tiene de blanco y qué es lo que el blanco tiene de blanco? Dime soronga, dime soronga ¿Qué es lo que el negro tiene de blanco y qué es lo que el blanco tiene de bongo? So you kill my people for some shiny blood Africans must die to make the war with pride Shiny blood My people are dying, I tell you shiny blood For the oil and gas to flow Shiny blood And you wear it all over your body Shiny blood Shiny African blood Representing your love And you cannot get enough To kill us, to take it That's what I know, wear it Blood can't shine on me Sangre de gallina, humo de tabaco Con un poco de piña Pa' protegerse de los demonios De las aves de la piña Un negro buscando oro Entre el lodo, un destello Para que venga un idiota Y se lo cuelgue en el cuello Y ve a un negro con diamante Decorando su ventadura ¿Dónde quedó la negruda? ¿Dónde quedó la negruda? Yo tengo los dientes blancos Y también el residente ¿Qué es lo que tiene de negro? Quiero que el blanco me cuente Creo en el sol En la magia negra Tengo a dos o tres En la lista negra La clase media También la pasa negra Mi magia es blanca Y baila como negra Dime sorongo Si yo no compongo En papel blanco Pero con tinta negra En armonía Como nuero Con suegra Dos colores Como las cebras Dime sorongo Dime sorongo ¿Qué es lo que tiene el boricua del Congo? Misma neblina Mismo futuro La policía nos pega igual de duro Misma fragancia de Babilonia Mismo perfume Misma colonia Dime sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de Congo ¿Qué tal amigos? Tito y Curea Donzo les saluda para indicarles que hoy en Tropicadísimo Tenemos a Ismael Rivera, el gran sonero mayor Iba yo hace años, unos 17 años por allá, por un desfile de santos de Eloisa Yo siempre he estado impresionado por lo lindas que son esas mulatas de Eloisa Allá arriba, esas negras que son tan bellas, porque allá la raza es pura, no está mezclada con ninguna Y entonces tienen cada ejemplar de Prieta de Eloisa que yo no sé Porque es que en Puerto Rico siempre mandan algunas blanquitas para esos concursos de mi universo Si llegan a mandar una Prieta de Eloisa yo creo que aquello, ¿verdad? Porque por mucho superan las bellezas de las negras de la India Mantener a una gente conectado al radio en ese horario era algo complicado Claro, Curea Donzo era un gran gancho, porque él no era solamente un compositor y un poeta Él era un protagonista de todas las historias que había alrededor de la historia musical de este país O sea, Curea se conocía a todos los compositores, todos sus colegas, todos los intérpretes, todos los músicos Y era una enciclopedia Y nos contaba la experiencia de la creación de cada una de las piezas Inclusive nos decía, ¿tú sabes a veces cómo yo hago? Yo escribo una canción y la hago pensando en quién la puede pegar más Y entonces ahí a veces estaba con nosotros y mira, yo lo grabé en un cassette y yo lo hice de esta manera Entonces a veces imitaba a Cheo, a veces imitaba a Rubén, a veces imitaba a Gilbertito A veces imitaba a la Lupe Y él era un chiste, porque muchas fotos de él son muy serios Pero el trabajar con él, eso era un chiste constantemente A él no se le escapaban los detalles O sea, él era un productor global Él seleccionaba, como dice Cucho, en qué voz puede ser mejor Él le intervenía en todas las fases, en todas las fases Un gran perfeccionista Al punto casi obsesivo, compulsivo, tú sabes Tiene que ser excelente Entonces esta canción fue excelente y la otra también tiene que ser excelente El manejo de la lírica, el sentido rítmico, la armonía Un gran traductor de la vivencia Eso es lo que yo soy, una persona como cualquier otro Compositor, porque la vida me trajo a ese punto Aún así me gusta más el periodismo Y la poesía Y la crónica Pues yo en sí, lo que soy es un cronista Las canciones mías parecen noticias Y siempre van como contando algo Un evento, una eventualidad Un comentario sobre algo La Plena es un vehículo de narrativos, de acontecimientos Si La Plena servía como vehículo hasta el noticioso La Plena era el periódico de aquellos tiempos Pues, qué más da que yo, pues, periodista, pues, sea también Plenero Dile que salí, que si vuelvo no saben cuánto Dile que salí, que si vuelvo no saben cuánto Dile cualquier cosa, Dile cualquier cosa, Dile cualquier cosa, Dile que ahora me estoy bañando Dile cualquier cosa, 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 D ¡Gracias! 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 Búsqueme los jarabanes que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares solo hay felicidad Orgullo no va conmigo, por doquiera que yo voy En cada pobre un amigo, a él se la mano le doy que sí Agüita de ajonjolí, para los pobres soy Para los pobres soy Y no me digan que no, porque con ellos estoy Donde quiera que voy, donde quiera que voy Jugo, tú sabes, esto no tiene nombre Gente transparente, noble, por eso es que yo, mi hombre Con los pobres soy, donde quiera que voy Oye, esto es más salsa que pesca un mulato Yo no metí mano, papo, metí todo el plazo Deje llevar de la vanidad, porque los pobres son gente proba Pertenecer aquí, si usted de acá, y tú lo sabes Entonces, si del cielo te llueve en plátano Acuérdense de octones, haga lo que debe, brother No lo que se supone, tú oye, copiaste Pertenecer aquí, si usted de acá, y tú lo sabes Donde quiera que voy, donde quiera que voy Oye, espero que en mi esquina le agrade Sé lo mejor que pude, que sabe, sabe Por los pobres soy, donde quiera que voy Con ellos estoy, estado y estaré siempre Que clase salsa, guasabara con el gran pa Aprende ¡Aplausos! 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 ¡Acaunas! ¡Acaunas, india! ¡India de raza cautiva! ¡Acaunas! ¡De la región primitiva! ¡Acaunas! ¡Y su voz! ¿Cuánto lloró? ¡Cuánto jimió! ¡Acaunas! ¡Oin la voz! ¡Me lo anunció con corazón! ¡Tu libertad nunca llegó! ¡Acaunas! El número 35 de la calle 110 entre Madison y Quinta fue donde viví desde el principio en Nueva York, en el barrio latino y dos edificios más abajo estaba el número 23 que fue el edificio que Arsenio Rodríguez inmortalizó con su canción Hay fuego en el 23 y yo lo viví, yo vi ese fuego y estaba allí conocí a Tiste justamente en esa esquina estaba de visita de paso por Nueva York y el amigo Landy Sterling me lo presentó así que hablamos brevemente pero me dijo cuando vaya a Puerto Rico vamos a hablar mucho ok, pasaron unos cuantos años finalmente llegué a Puerto Rico y conseguí a Tiste y comenzamos a hablar de muchísimas cosas es un momento en la vida mía importante yo diría porque fue parte de mi formación emocional y momentos en que hubo cambios en mi vida, ustedes saben la historia tuve el estímulo de Tiste, era un momento en que yo necesitaba estímulo también yo estaba buscando un cambio en mi vida y lo conseguí con Tiste gran parte de mi cambio se lo debo a Tiste pues se fue formando otra perspectiva en mi vida porque el cambio venía y como que me dio nuevo un segundo aire y cuando finalmente decidimos firmar el contrato decidí firmar el contrato con Jerry Masucci con Lafania pues Tiste el Cure fue el testigo de esa confirmación cuando se firmó el contrato Tiste me dice ahora que ya hemos formalizado esto quiero que sepas que en el escritorio de Jerry Masucci hay un sobretitulado proyecto Cheo Feliciano el proyecto se comprendía de 10 temas y solamente teníamos 9 así que llamo a Tiste y le digo a Tiste te falta un tema me dice ¿qué tipo de tema quieres hacer? y bueno tengo un bolero franqueza cruel me gustaría hacer otro bolero me dice pues dame media hora y se tardó media hora en llegar y en un en una bolsa de papel creo que fue escribió un tema y me lo entregó cuando llegó a la media hora y ese es el tema mi triste problema un tema en el que yo veo que Tiste se identifica conmigo en nuestras situaciones tan parecidas y creo que vació su sentimiento ahí también así que me sorprendió primero que llegó con el bolero en cuestión lo escribió en la guagua en el camino y se convirtió en uno de los éxitos más grandes que yo he tenido el maestro Curé Alonso del bolero mi triste problema y se convirtió en la guagua Vivir a tu lado con el pensamiento fuera de lugar Seguir angustiado viendo que se pierde la felicidad Estar convencido de que en un vacío, peor que el olvido Se hundió todo aquello que siendo tan nuestro ya es tiempo perdido Te sorprende Gracias por ver el video Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor Sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor Y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado Y como de costumbre seguir mi camino Sonriendo a tu lado Sonriendo a tu lado Yo lo que me admiraba mucho de él era su capacidad para ser curioso Y eso para mí es la verdadera muestra de lo que es un intelectual Y la vasta cultura de Tite El cuidado que le ponía a las palabras Tite le ponía mucho cuidado a las estructuras Y a las palabras O sea, él no era un tipo de utilizar cualquier tipo de palabra Para salir del paso o hacer una rima No andaba en eso Era el argumento Mi triste problema Por ejemplo La canción es Sin decírtelo Te dice ¿Qué es? Dios Es una canción Estar convencido Que en un Que en un vacío peor que el olvido Eso es extraordinario Y también Me impresionó que él como escritor También prestaba mucha atención A las melodías Las melodías de Tite Son melodías muy especiales Si acaso Hoy ya Hoy 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 O sea, tú puedes decir Si acaso Hoy Si acaso Hoy Hoy Ya no te importa Hoy ya no te importa Puedes decir Caso Hoy ya no te importa Te va a menor No a mayor Es un pequeño truquito Y yo creo que eso vino también Del conocimiento que tenía Tite De la música brasileña De Brasil Una vez conversando con Tite Y las conversaciones con Tite Eran maratónicas Porque era un buen conversador Estamos hablando de la música romántica Y yo estaba hablando sobre los boleros Y tal y cual Y Tite me estaba oyendo Me estaba escuchando Y me dice Rubén Rubén Acuérdate de algo Esa cosa de Tite Si Los boleros se escriben Cuando el amor comienza Y cuando el amor termina Entonces yo me quedo pensando Y yo de verdad O sea Nunca nadie ha escrito un bolero En el medio Diciendo Me está yendo muy bien Estamos muy contentos Tú y yo Que es muy bonita En la vida No Al principio Cuando el tipo quiere La relación Te voy a regalar Un continente Te voy a dar Y al final Cuando la cosa termina Me traicionaste Mala mujer No sé qué Pero nunca hay nada En el medio Eso es algo que dijo Tite Que es muy cierto Los boleros se escriben Cuando el amor comienza Y cuando el amor termina Familia Celebrando a Tite Ay Barrudo en mi corazón Presentimiento De que pronto llegará La separación Si ayer fue felicidad Hoy es tristeza Pero que angustia Melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Te acuerda como lo decía Héctor Bonito Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Yo siento viento de tormenta De pena y desilusión Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Oye como que se acabó lo que había Mira ya no hay amor Ni hay pasión No, no Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Que como que duele Duele, duele Y duele en el centro del alma Barrudo en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Es el drama de la vida El que a ti te describió Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Y yo recuerdo que nos amamos con locura Fue increíble Increíble fue mi amor Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Fue el final de esta novela Lo que el barrumto anunció Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Oye que rico Luguito Sentimiento tú Música 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 Diferente sensación Y te juro que no miento Yo tengo el presentimiento Barrudo en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Pero fueron joyas Pero fueron joyas de la vida musical Lo que a ti te los dejó Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Le damos a Dios las gracias Por regalarnos ese negrito Que a la vida le canto Tengo ya el presentimiento Barrudo en mi corazón Y se soltaron otra vez Barrudo en mi corazón Oye Barrudo en mi corazón Oye Barrudo Barrudo en pena y dolor Barrudo en mi corazón Lo siento mamita Lo siento en el alma mía Barrudo en mi corazón Si no te quiero a ti Negra o la santa Como tanto te quería Barrudo en mi corazón Yo te juro mamabuela Que esta rumba se acabó Barrudo en mi corazón Bueno familia Como dijo Tite Misión cumplida Tite Curel fue el dueño Y señor De tres décadas de música Desde los 60, 70, 80, 90 Él escribió los éxitos De todos los cantantes De todas las orquestas De esa época De esas tres décadas Por eso digo que no hay otro Porque Muchos de nosotros Los intérpretes Le debemos a Tite El 90% del éxito De nuestras carreras Yo Sin duda alguna Se lo debo Tú escribes para el mundo Tú no escribes para una persona Tú no escribes para una nacionalidad Tú no escribes para un país Tú escribes para la raza humana Viva donde viva Llámese como se llame ese lugar Porque la tierra no sabe Donde un país comienza Y donde otro termina A la tierra no le importa eso Nosotros somos los que ponemos Las divisiones Y los tipos con las remanetralladoras Y pedimos los papeles Y eso Nosotros somos los que hacemos La Tite escribía para todo el mundo No para un país Y eso es bien importante Porque La forma como él escribía Hacía que la Y eso es algo que también Yo trato de hacer Le llegara a todo el mundo Por igual Que todo el mundo Se sintiera propietario Del argumento Yo no sé Donde la gente Saca Que Tite está muerto Tite no está muerto Tite simplemente No está aquí Mientras exista música Tite está ahora bien El sentimiento Es salsa El decano De esta Nuestra música El señor Tite Cura Alonso Podría abundar Mucho más Así que Tite ¿Qué tú dices A esa pregunta? Bueno El sentimiento Cheo Sabe que se viene De la gente Pero es que La música Corre por todas partes Hasta que le llaman Rockero también Si es de acá Siente algo De la misma especie Es la raíz La raíz es la misma Es la cultura de uno Siempre lleva el país Por dentro Es una cosa Imposible de evitar Tan es así Que hasta a los muertos A los muertitos Nos lo llevamos Con salsa Claro A los muertitos A los entierros Pobres De nuestra gente Lo llevamos Con salsa Ejemplo es El de cortijo El de pellizos Muchachos Que los llevamos Eso fue un show Por la esencia De la vida Que es la salsa Esa fue un show De sentimiento Yo no te pude hacer Un monumento De mármol Con inscripciones A colores Pero a tu final Morada Vengo atento Dejando una flor Silvestre Y mil amores Aquí hay pasiones De gente millonaria Que nadie jamás Ha vuelto A visitar Son tumbas Eternamente Solitarias Sobre las cuales Ni una oración Se escuchará Yo te dije Que volvería Al campo santo A brindarte Mi sentimiento Y mi cariño Y el tesoro De la pureza De mi viento Sobre la tierra Donde mi amor Vive contigo Porque nosotros Lo que llevamos Por bandera Por estandarte La condición De la pobreza Cuando queremos Nuestra pasión Es verdadera No hay quien nos gane Amar es nuestra Gran riqueza Y son comunes Y corrientes Los perfumes De mis flores Hablan por mí De una devoción Que no se me quita Y hasta parece Que nunca se desvanecerá No tengo medios Para apagar Este monumento De mármol Con inscripciones Y son comunes Flores Flores Silvestres Hay como adornos Bendiciendo Sobre las tumbas De gente humilde Que honró la vida Flores Silvestres Hay como adornos Bendiciendo Sobre las tumbas De gente humilde Que honró la vida Humildemente Sobre tu tumba Como la lluvia Por ti Mis lágrimas Vengo a derramar Sobre las tumbas De gente que se ama Humildemente Una flor de llanto Quiero dejar Mis sentimientos Te quiero Mi promesa De no olvidar Junto con mi flor de llanto Yo Vengo a depositar Sobre las tumbas De gente que se ama Humildemente Una flor de llanto Quiero dejar Porigua Con truco Y saber ojo No me vaya A Don Tite Cure Cosa de rojo Vaya para Don Tite No quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero Es bomba y frenas Hay trampos No, no, no Quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero Es ver mi gente Planeando y cantando No quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero Es bomba y frenas Al campo santo Y en ese día Reunidos en el campo santo No quiero que nadie llore Ni haya quebranto No quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero Es bomba y frenas Al campo santo No quiero que nadie llore No quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero es bomba y frenas Al campo santo No quiero pena No quiero pena No quiero pena Tampoco llanto Lo que quiero es bomba y frenas Al campo santo No quiero pena Lo que quiero es bomba y frenas Al campo santo No quiero pena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!